bueno fíjense que he visto comentarios ahí ya va preguntando sobre ti verdad la verdad que si hay varios vídeos que ya no está aquel aquí en el canal y pues hoy vamos a explicarle verdad ustedes porque nosotros subimos los vídeos a veces atrasados entonces vamos a ir allá con él y pues fíjense que hay hay cosas donde nosotros no las hemos entregado soy muy sincero por cuestiones de tamaño a veces los casos pues no no son del tamaño a veces ya les dimos mucho o en ocasiones yo voy a ser muy sincero verdad ustedes le vamos a regalar hoy nosotros como canal nosotros vemos verdad con todo respeto doña blanca la persona que está siendo maltratada por su esposo ellos necesitan mucho pero ellos tienen mucha ropa entonces yo siento que más ropa va a ser de por gusto y que y doña ruth pues con todo respeto pues a veces ya le dimos bastantes y hemos visto que tienen bastante pero un montón entonces también vamos a buscar familia estamos dándole de espacio verdad y ya como creación confía en nosotros también pero entonces estas camisas las vamos a dar algunos trabajadores que también necesitan verdad ahí sí que nadie trabaja solo por trabajar todos necesitan para que se protejan del sol momentáneamente este que aquí están conmigo pero han ido trabajaron de otio de chamoy y otros casos que este sol si que está fuerte ahorita bueno fíjense que vamos a entregar aquí mandar unas camisas verdad yo tanteo que si les queda no sé si lo quieren verdad quieres un azul o quieres una gris un azul te dice que hay otros de otro tamaño aquí aquí está el team mire él no se ha ido en el canal sólo que quiere ganar más aquí está te queda esa ustedes no usan mangalara bien va para no pero ellos sí no usan a ver si te queda a ver si te queda ah pero aquí tengo unas también y la voz te trae también pruebes si le queda verdad ustedes sí va aquí hay también se me olvido tu nombre o alex alex aquí estaba sabino sabino le vamos a dar dos pero miren si les quedan si no hay que mandar a su mamá está grandísimo yo lo que hago es mandarla a agarrar a juan país a juan país eso sí esta está pequeña miren sabino la agarre dos por ahí de las playeras y a esta le está muy chiquita le queda a los churros son pequeños para él a ver si me queda no a usted le queda si probalo si va si va este gris este gris este si le queda gran este no le queda usted a un prudencia eso si este también es cabal bueno entonces aquí más la verdad que a esto si está grande muchachos bueno ni tanto es para un Juan Pais está bueno para Juan Pais ajá y esa no le queda don sabino we no le queda don sabino we no le queda don sabino no le queda don sabino ah esta si esta no le queda esta no te queda a vos esta no te queda a vos si es para no hay playeras ya para él a ver fíjese un prudencia que hay unas cositas hay más si quieren vayan a agarrar para los chupis si juegan todavía no chiquititos no lo vamos a entregar de una vez ahorita son son cosas bien bien buenas para su niño para su niño dale ve si es un niño ahí le gusta y no vaya mamá vamos a sacarlo de más vamos a ir a sacar más las de más buenas que no lleves todo todo es para su para los chupis para los chupis verdad bueno aquí esta el Tim mire Tim fíjate que hace días que ya no esta en el canal va ustedes o la gente dice que ya te fuiste no no lo que pasa es que como habiamos hecho negocios negocios si como Nelson me había comentado que iba a sanjear aquí para el tapía que se va a echar para poder circular todo el terreno y como se trajo una máquina y al final no funcionó pues porque se arruinó la máquina y por lo que por lo que me he ausentado los días en el canal es porque aquí he estado trabajando ajá no es de que ya me haya ido y haya dejado abandonado el canal es que estoy trabajando siempre con el Nelson sí está bueno Tim ahí está no sé si tienes algunas palabras para la gente que ahí sí que ellos dijeron ahí repartan si pues hay que darles las gracias va porque todo esto es un gran sacrificio que ellos han hecho va para hacer llegar ellos hasta aquí porque esto tiene un gran costo por lo que ellos pagan para el envío y lo que vale allá es mucho peor va si pues así es de que Dios los bendiga va no sé de parte de quien se da pero si se le da las gracias por el aprecio que han tenido va de mandarle a cualquier cosa porque muchas familias han ayudado nosotros somos unos beneficiados de otro canal ajá y así es de que Dios los bendiga grandemente y que se encuentren bien de salud ellos y todas sus familias que los rodean va si muchas gracias está bien ustedes tienen niños también los dos verdad ajá si niñas también yo voy a decir a vos que traigamos los juguetes de una vez verdad ajá ajá para entregarlos de una vez va ajá el cabal nos pidieron a hallar aquí descansando huevoneando huevoneando si huevoneando porque ya ahorita antes de quien fue eh bueno dáselos a ellos mira hay más juguetes allá adentro va vamos miras a sacarlo si si ojo para sus niños para sus niños los bastones vamos si y así para el cabellu No me lo digo ¿Dónde la voy? No, no me lo digo ¿Qué más? Un llavero Para llaveros Para llaveros ¿Qué? ¿Qué es lo que? con mi nieto lo ultimo ahi esta esta bueno entonces igual creo que don prudencio hay otras cajas en la otra caja podemos sacar todos los baques para que agarren verdad esta bueno asi se llevan mas esta bueno entonces continuamos al rato bueno entonces nosotros por aca seguimos con el video aca con Lupe te vas de viaje Oti? me echaron de mi casa no te quieren en tu casa? no me quieren me voy bueno entonces estamos por aca con Lupe Capo tambien buenas tardes buenas tardes para todos bueno Oti entonces dale la noticia para hacer entrega las cosas que mandaron creaciones Jaret verdad y su familia entonces venia esto en la casa pucsica como que si hay señales miro yo gracias tambien esto venia para mi si si aparte venia si aparte venia esto viene para vos muchas gracias aqui ven y esto si venia asi si por lo que nosotras para mostrarlo y esto para Lupita esto viene para ella tambien tambien ah muchisimas gracias bah hoy si mira Lupe viene vacia pero ahorita si sabe cargada no me lo esperaba de verdad muchas gracias a ella de creaciones AD que Dios les nos explique la gran bendicion que nos estan enviando la verdad no me lo esperaba y ay no me siento bien feliz que bonito y este tambien viene para mi hermano que saque lo que viene aca el hermanito se esta vaya no hombre le hubieras traido ese bote mio no si para que asi no lo pongan en el suelo todo medio limpialo ahi si no lo voy a poner ahi en el suelo vamos a ver que viene ahi pero nosotros no lo destapamos solo vaya capo para que haga su coleccion asi que rico pongan ahi de futbol que querido que querido que querido que querido y los otros que te mandaron y los otros que te mandaron que te mandaron ahora los tenes ahora los tenes ya te quedas ya no vas ya te quedas te vas creciendo bien por mandarme los tacos va dale los tacos viene mas capo una juguete a saber que tengo que bonito que bonito que bonito ahi este es un tren un tren en ingles viene lleva su coleccion mira yo creo que es para la coleccion que me han mandado ellos siempre si va muestra lo que quieras a ver que es eso ahi ah bonito pero mira esto que te mandaron ah tu lampada encendelo mira mira que te mandaron también ah igual que bonito cuando se te pierden las vacas en la noche mira eso buenisimo buenisimo es cierto mira y alumbra si esa es una mira va esto dame eso hoy si esta de suerte la muñeca fue tu con mi? cual? la muñeca fue tu con mi? la muñeca fue tu con mi? te lo dejo yo no la voy a decir porque muñeca no hay hay señales hay señales hay señales si hay señales que fue muñeca Este es puro robot que sale en Paw Patrol ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es este? ¿Qué parece? Diego, ¿qué es este? Yo creo que sí es este Está chulo Está chulo, ¿eh? Está chulo ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí va el voto! Otro canito Yo creo que tengo una voto donde tiene todas sus juguetes ¿Verdad? ¿Este tiene tigre? Yo creo que es un tigre ¿No? Tigre ¿Bien, vea? Sí, se mira o no No, no es tigre ¿Verdad que no es tigre? No Es una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman ese animal? Es que... ¿Es un... ¿Pantera? Ah, sí, mirala la pantera Bien, es que se mira igual Leopardo, creo que es No, algo así ¿Por qué trae un buen animal? La cosa que hay de algún animal Sí, sí, sí Dale, hermanito, por favor Dale, porque hay nothing Este es el perro que sale, ve Ya ves, este es otro Este es otro perrito Es entregada A ver si A ver si es Por ahí ¿Aquí se mira? Sí ¿Se mira? A ver, está muy bonito Y una muñeca para ver Ay, tan linda Mi hermanita Ay, una moto Ahí vas a agarrar la billada jugando Mira ese cantito Un elefante ¿Se mira? Sí, es una afana Si, es una lefante ¿Se puede caminar? Sí No, 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 no Me está acá Ah, no, no, no Tres la de cuerda Hay un camión ¿Vaya? Ay Hay un camión ¿Vivin, vivin, 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 vivin ¿Vivin, vivin, vivin ¿Vivin, vivin, vivin, vivin ¿Vivin, vivin, 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 vivin Otra muñeca ahí ¿Vivin, vivin, 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 vivin Oh, no, ¿está llanto? No me acuerdo de que se llaman. Se debe de que se llaman. Llenan bastantes, ¿no? Bastantes, traen. Ay, carrito. ¿Y qué es? No me acuerdo cómo se llaman. ¿Qué? ¿Qué? Mira. Como dinosaurios, ¿no? Ajá. Pero hay como, hay varios tipos. Ajá. Pero estos creo que andaban en el agua, porque no hay nada. Sí, anda a metelo a la pila para nadar. ¿Sabes? No me acuerdo por Dios tanto. Otra moto. Luego, eso, imagínate. La carrito de Rayo McQueen. Y a ver. A la... Todo se sabe. Él lo sabe, ¿eh? Todo se sabe. Que del Pog Patrol, que del Rayo McQueen. Ay. Y es que no mira tele. Es así el dinosaurio, ¿no? Sí, sí. El curo es el que colea. Va caminando y queda la cola. Una cruz. Ya ves, porque crees una, ya te la mandaron. Mira, pues, de una vez me voy a dudar. Una cruz. ¿Esto qué es? Es una hormiga. Una hormiga. Sí. Esa es una abeja. No, no. Abeja, por eso. Ah, puede ser, va. Pienso, pero con su bandera ahí. Ajá. Jajaj. Ajá. Ajá. Esa es adorno. Es una hormiga. Una palmita, mamá. Un palmita. Ajá. aquí está está rico y esto este es mi fofota exacto hoy se va a hacer para jugar para jugar y yo creo que aquí se baña aquí se baña aquí se baña hay una lancha es otra de cuerda en el agua en el agua en el agua en el agua venía llena venía bastante venía bastante hoy se va a divertir otra es una pan para tu colección se ponen por ahí para mi casa esa que sale con con esta película de la era hielo así que no también porque esos cantan y se van así otro carro y doble no se quedan arena ese carrito sale con espantapájaro también todos vienen de películas pero este carro sale con espantapájaro me va a gustar esto sale con espantapájaro también en la película de los dinosaurios también en la película de los dinosaurios también en la película de los dinosaurios este otro casi igual que puse ahí otro este que ponga en el agua también así se va vos estés gastando los juguetes hay otra palma si estas palmas si no 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 ay te mandaron vitaminas a tu pero no quiero que es esto a ver que será que es eso gomas ah son gomitas vitaminas bien no este sale con una película también también si todavía te faltaba bastante uuuh que hay otro palma este es un como le llaman este te voy a decir que tienen nombres el hermano el hermano ahorita va a sacar otra es el que es el primo el papá el papá es el que sale con la era de hielo de una capo ese aquello sale con el león este es un pino este es un pino un pino aquí sale otro cantando esta el mono mira tiene fuerza aquí hay otro crece bien chiquito si ayer dijo que este se mete en el agua y crece si es crece porque es chiquito es agua todos crecen cuando metes al agua todos crecen ese también si también no ay bueno tu lo hice ya hoy si y se terminó la bolsa va por fin terminamos vamos entonces capo algunas palabras ahí para creaciones jadid que te ha mandado esto, los juguetes, todos tus tacos de fútbol que te va a servir bastante si vas a echar la chamusca gracias por darme esto y que Dios me la bendiga y donde quiera que estén le mando un fuerte abrazo capo no quiere uno de esos nadie es jajaja a ver fíjense que yo he comprado de estos aquí en Guatemala pero se me va demasiado o sea el giro se acaba muy luego este no tal vez lo traen el mismo peso ¿será? ajá mmmm miren mira a ver Ya lo quieren destapar también. Me acabo. Me acabo. Fíjense que también aquí voy a juntar un pedacito de video que vinieron a... Le dije a los muchachos, al team y todos ellos, que vinieran a agarrar cosas de aquí que había mandado Señor Yoli. Porque sinceramente, como les digo, por cuestiones de edad, a veces no nos encontramos así necesitados de niños pequeños. A veces están lejos también. Pues nos dificulta un poco ir, ¿verdad? Pero ellos vinieran a tomar y pues sí llevaron algunas cosas. Pero la mayor cosa son para damas. Entonces, eso es. Y gracias, ahí entregamos a Lupe. Sí, muchísimas gracias ahí por hacernos la entrega. Y gracias a Creación Jadé por la bendición que nos ha mandado. Muchísimas gracias, le mandamos un fuerte abrazo. Y que siempre esté muy bien. Que le vaya muy bien en sus trabajos y en todo lo que emprendan. Y que Dios me las tenga con salud y bendición. Muchísimas gracias. Y eso, muy bien. Entonces, nosotros nos vamos a despedir de este video. Y nos vemos en una próxima. Adiós.